La Organización Defensora de los Derechos Humanos y de la Libertad de Expresión, artículo 19, impartió el Taller de Protección y Seminario de Ética en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, luego de señalar que este último año se han registrado en el Estado 20 casos de agresiones a periodistas, un asesinato al periodista del periódico El Imparcial, tres amenazas de muerte a comunicadores de medios locales y un medio regional atacado en más de dos ocasiones. Ante ello, el oficial adjunto en protección para artículo 19 y periodista Francisco Sandoval Alarcón, precisó que es importante que los periodistas de Oaxaca conozcan sus derechos por medio de la asistencia a las ponencias y puedan protegerse al ejercer su oficio. Además, exhortó a las instituciones a implementar protocolos de actuación de seguridad con la prensa, sobre todo en zonas restringidas. El trabajo de documentación que ha hecho artículo 19 a lo largo de cinco años, hemos detectado que una de las principales agresiones que cometen contra comunicadores cuando están en terreno son agresiones por parte de las fuerzas de seguridad. Una de cada tres agresiones cometidas contra la prensa la cometen fuerzas de seguridad. Nosotros estamos trabajando para tratar de impulsar protocolos de actuación de fuerzas de seguridad con la prensa, protocolos con un compromiso compartido, tanto de la prensa para actuar correctamente y como la autoridad de respetar el trabajo que realizan los comunicadores, que es muy importante. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.